Ya que el conjunto visitante, el Jerez Deportivo, pues llega con una buena racha de resultados, tan solo una derrota en los últimos cinco partidos, tres victorias, un empate y una derrota. ...amarrar y ayudar a los suyos a sumar los tres puntos, ya da el pistoletazo de salida, el colegiado de hoy, Paradas Mazuela, que estará acompañado por los asistentes. Marcelo sigue buscando el hueco, se la deja Antonio Jesús, le va a pegar Ribayot, no era Antonio Jesús, ha desviado el disparo de Ribayot, de Fran Ávila era bueno, pero lo acaba sacando muy bien el lateral zurdo, sigue siendo posesión del Jerez Deportivo, ese centro fue sin problemas para Robador, atajó abajo. ...el Jerez Deportivo, han llegado también varios fichajes, cuidado con ese balón ahora, el corazón del área, Robador no la consigue atrapar, cuidado que el balón queda huerto, Baeza le pega, salvó, salvó Fran Ávila, porque... ...luciendo la camiseta de la conferradina, del Reyes, cuidado ahora, porque puede ser mano a mano de San Roque, le pega gol, 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 gol y definió como los buenos delanteros donde más duele al cajón, pegadita al palo y con un disparo seco balón arriba, consigue despejarla ahora el gerente deportivo, cuidado que se mete David Grande, Baeza llega al segundo palo David Grande la pone atrás, cuidado buena para Mayor golazo, que golazo acaba de marcar el gerente deportivo gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol, gol gol del gerente deportivo que consigue igualar la contienda gran jugada en banda magnífica carrera de David Grande que vio como llegaba desde atrás su compañero, su fiel escudero su luchador en la vanguardia del ataque jerecista y que bien Mayor puso la pala para ponerle a la escuadra de la portería de Salvi Carrasco consigue igualar el partido el gerente deportivo la verdad que se estaba encontrando muy bien el San Roque del EP pero si este equipo tiene algo es mucho peligro en ataque cualquier zarpazo te puede acabar costando el tanto gol de Mayor marca un jugador que sabe lo que es hacer goles esta es una jugada que habría que que se puede definir a un futbolista como Bergen no hay mejor jugada que esa para definirlo acaba despejando ese esférico y se marcha el saque de banda la luchó Chuma hasta el último momento un jugador con muchísima entrega y sacrificio Chuma y ahora si el colegiado Paradas Mazuela señala el final de la primera mitad nos vamos a tiempo de descanso que lo saca absolutamente todo vaya torre tiene ahí el San Roque del EP ese balón cuidado al palo al palo lo acaba de tener ahora el gerente deportivo era David Grande donde llegó el segundo palo cuando nadie se lo esperaba los equipos anotan anotan pues pues clave para llevarse los tres puntos cuidado que golazo gol 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 Becken gol del San Roque del EP cuando nadie se lo esperaba balón al corazón del área y apareció Becken en forma de pues bueno de aerolíneas no aerolíneas Becken para poder rematar con la testa cuando el balón parecía que se iba a marchar fuera al costado izquierdo para que llegue Cornejo Jacobo Cornejo le va a pegar desde ahí sin problemas consigue bloquear Salvi Carrasco ahora el San Roque del EP el balón le acaba cayendo Baeza Baeza le pega desde ahí intentó sorprender desde larga distancia el extremo diestro está en segunda mitad buen pase para Fran Ávila Fran Ávila llega hasta línea de fondo el pase atrás cuidado que el balón queda muerto para Chará fuera que también lleva dos goles esta temporada los mismos que que Mayor llevaba antes de comentar el partido ya Mayor lleva tres cuidado disparos ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Víctor Morillo! Cuando nadie se lo esperaba, cuando nadie creía, cuando parecía que esa verba a ser una jugada aislada, sacó su zurda a pasear y con una rosca soberbia consiguió batir al guardameta rival, consiguió batir a César Ramón. Y de sorprender con el disparo, porque tampoco ha sido un disparo tan seco. Cuidado ahora con esa caída dentro del área, el colegiado no señala absolutamente nada. Los puntos pueden estar más cerca, y que es importantísimo su apoyo. Cuidado con Ignacio Abeledo. ¡Fuera! Le dio al lateral de la red. Ya que en la primera tampoco le han salido las cosas. Cuidado ahora con el Jerez, que se puede aproximar. Puede entrar el balón mano a mano de Mayor. Mayor lo va a tener con pie en izquierda. ¡Para el rebote! Salvador Sabri Carrasco. Arriba el disparo de Cornejo. Y va a intentar arrancar Mac Fraile. Fraile se mete por el costado derecho. Ese centro es bueno para Mayor. ¡El remate! ¡Se queda muerto! Salva Sabri Carrasco y le acaban haciendo falta al guardameta. Y donde Sabri Carrasco que le quiere inyectar a los suyos. Balón aéreo. Cuidado porque puede rematar Manu Castillo el rebote. ¡Sin problemas! Consigue atrapar Salvi Carrasco, aunque el colegiado ha señalado que le ha acabado rebotando en la mano. Con corazón que con cabeza. Cuidado ahora porque ese es Bello. Y Bello tiene mucho peligro. Un buen recorte de Bello que deja a un rival sentado. El balón es para Cornejo. Buena maniobra de Cornejo. La acaba poniendo con pie en izquierda. El centro es bueno. ¡El remate! ¡Gol! Gol! 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 Gol del Jerez Deportivo. Gol del debutante. Gol del jugador que acaba de sumarse a la causa de este Jerez Deportivo. Gol del Marc Fraile que acaba de crear un partido nuevo. Ocaña lucha. Es esférico con Nané García. El balón va a acabar siendo cuidado con el mano a mano La puede tener Thiago Cuña, Thiago Cuña se va del portero El remate, gol, 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 gol De Brasil para el mundo De conexión Brasil Lepe llega Thiago Cuña para poner el cuarto Y poner la sentencia del partido También ha militado la cantera del Sevilla, del Betis o del Málaga Y ahora sí, el colegiado principal del partido de hoy Paradas Mazuela Señala el final del partido Qué bonito es el fútbol andaluz Qué gran partido nos han regalado Uno y otro equipo